Todos pasan un buen rato fumándose un cannabis Wannabe, el rey de la peli como Anakin Aún así muero por mi par de gramos Nuestra hierba cultivamos, la fumamos hasta en Parkins Fácil, beta y litrón a las 6 Mi hermanito gana en page, no se pira el mono por mucho que fume el beige Cae la noche y aunque el chino no cerréis Gays no hacéis nada mejor que me la mameis No tenéis ni puta idea de lo que es tener estilo Mis secretos enterraos bajo el cauce de ese río Me río del retrasado que vino a joder conmigo Y del ostión que se ha pegado cuando ha abandonado el nido Ni dos tortas, mereces ver como todos te apartan Se ve que no sabe que las acciones dejan marcas Me encanta fumar buen costo en Mallorca No importa si cuando lo paso los perros se exaltan Si al final todos van a criar malvas Mi alma está bien perdida y solo suenan palmas Cantan mi prosa al son mientras fuman ganja Y del fuerte submarino van a saltar las alarmas Aunque al final me he llevado toda la pasta Lástima que se vaya a quedar la mitad el barman Cuando ardan mis temores se abre salio del infierno De momento me centro en purificar mi alma Salta por el precipicio, tómalo con calma Si al final la hostia será una de tantas me la suda Let's fuck that hoe, no hay Dios quien me raye Ni menos si salgo a la calle pa' quemar mis bambas Tú vas de listo pero vive en Narnia Y yo con ansia de petarlo toco en esta bomba No hay Dios quien me plaza bailo tecno a mucha honra Y si dos que desenvaina todas las mamis se asombran Fácil, peta y litrón a las seis Mi hermanito gana en pace No se pira el mono por mucho que fume el bass Cae la noche y aunque en China no cerréis Gays no hacéis nada mejor que me la mameis El nuevo cae de petarlo tiene que tener en cuenta Lo que se separaba del canopy Tenta ingotó la electricidad Todos los va a funcionar Ya está aquí